Este fin de semana, el sábado 28 y el domingo también vamos a estar compartiendo con Pablo Silva que es un referente del candombe afro-uruguayo a nivel internacional y en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de poder traerlo hasta nuestra comarca y que nos comparta sus experiencias. Él es tamborilero y también es bailarín de una antigua comparsa que es Morenada y su lonja de Cuarén que viene a compartir específicamente un toque de candombe que es el que nosotros y me atrevo a decir que muchas comparsas de la Patagonia venimos tocando hace más de 10 años. Y también es un espacio que está abierto a la comunidad el sábado y bueno, a la gente que sienta la curiosidad, no solamente digamos lo que refiere al tambor sino también a la danza y al candombe en sí como movimiento cultural. ¿Dónde lo van a estar realizando hoy? Esto se va a estar realizando en la Plaza Seca, en la capilla en un primer momento y después vamos a hacer un taller práctico. O sea, tiene toda una parte, Pablo viene con también todo su trayecto histórico porque él es perteneciente a una de las familias también referentes en el candombe en Montevideo y bueno, él es también parte del colectivo de afrodescendientes de Montevideo así que viene también a compartir todos los fundamentos que tiene el candombe, ¿no? ¿Tiene algún costo el taller? Tiene un costo de 3.000 pesos, que ese costo en realidad nos ayuda a sostener este evento también recibimos una ayuda de la municipalidad. ¿Hay alguna inscripción previa para aquellos que desean participar o acercarse ese día nomás? No, pueden acercarse ese día si se inscriben, ahora después vamos a compartir el flyer si se inscriben mejor porque nosotros estamos juntando los tambores para que haya disponibilidad de tambores para todos no hace falta tener tambor porque tambores va a haber así que bueno, quien se quiera acercar está más que bienvenido, bienvenida.